Existe un conflicto de tierras entre Santa Rosa, Panza, Cola y San Jacinto Amilpas. Gente que son pseudo líderes venden tierras de manera ilegal y estafan a los compradores. 500 lotes equivalentes a 500 familias son las que han sido afectadas, aseguró Christopher Clavel, representante legal de los ejidatarios. Christopher Clavel aseguró que desde el año 2000, el autodenominado Comité Ejecutivo de las Tierras Particulares del Rancho de San Rafael, perteneciente al poblado de San Jacinto Amilpas, empezaron a vender fracciones de terrenos pertenecientes a personas de Santa Rosa, utilizando el engaño de los compradores para tal fin, argumentando que ellos eran los dueños legítimos de esas tierras. Al paso de los años, las personas defraudadas se dieron cuenta del engaño cuando les empezaron a pedir las escrituras de los terrenos, sin que se las otorgaran dándoles evasivas y diciéndoles puras mentiras. Los defraudados empezaron a investigar en el registro público de la propiedad y se percataron que esos terrenos eran de otras personas. Fue así como llegaron a darse cuenta que esos comités estaban demandados por los dueños originales. Pues para que el municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la cartografía, pues viera los límites que existen, y efectivamente se descubría por parte del propio municipio que estas tierras pertenecen a Oaxaca de Juárez y no a San Jacinto Amilpas. En este entendido, hay algunos líderes que han engañado a la sociedad, que los han llevado hasta las partes altas de esta zona de Santa Rosa, les han vendido tierras, les han quitado las tierras también, porque algunos de ellos se han acercado ya con nosotros a efecto de regularizarla. Las demandas también son para la Compañía Federal de Electricidad, que instalaron servicios en esa zona por mandatos de los falsos comités. Así lo expuso el abogado Eduardo Reyes Santiago. Los dueños de los terrenos despojados de Santa Rosa, Pansacola, exigen apoyo de las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, para que este problema sea esclarecido. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.